desde hace tiempo estás usando photoshop ya sea como fotógrafo diseñador gráfico ilustrador digital o community manager sin embargo aunque domina muy bien tu área de interés tu flujo de trabajo es muy lento durando horas en proceso que te absorben todo el día y no te gustaría retocar hasta 100 fotos en menos de 5 minutos o mejor esto no te gustaría realizar 100 piezas gráficas para tu feed de instagram de todo un mes en tan solo 5 minutos mi nombre es johnny mora soy adobe certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país con más de 10 años de experiencia en este mundo de la multimedia en este curso de photoshop avanzado te desvelo todos mis secretos para que al igual que yo tú también puedas tener un flujo de trabajo rápido y acelerado gracias a los procesos automatizados que lleva photoshop algunos de los temas que verás en este curso son los siguientes para hacer el tema de las acciones para que para guardar el proceso de postproducción y efectos es decir que en tan solo un minuto puedes aplicar un efecto interesante a una o varias fotografías también verás el tema de los data sets o conjunto de datos es decir a través de una planilla de microsoft ser y un archivo de photoshop podrás crear cientos de archivos de forma automatizada los árboles te van a ayudar a crear varias páginas en un mismo archivo incluso si quieres crear un ebook con pocos pasos esta es tu mejor opción los leyes con también es un tema que verás en este curso nos permiten crear diferentes variantes en un mismo archivo e incluso estas variantes exportarla en archivos por separados para hacer este curso si o que si necesitas saber el photoshop pero no te preocupes en caso de que no lo sepa ya que esta formación incluye el ebook primeros pasos con photoshop un ebook donde te explico a pasitos debe cómo utilizar lo más básico del programa al fin tu oportunidad de tener un flujo de trabajo rápido en photoshop es ahora al igual que yo lo estoy haciendo y cientos de mis estudiantes así que no pierdas esta oportunidad y te veo dentro del curso y 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 Gracias.